...mayores en alto riesgo o abandonados y les dan un nuevo hogar. Y esta es una buena noticia. En Santa Bárbara ya disfrutan de una nueva y muy completa biblioteca. El desarrollo del proyecto contó con aportes oficiales. Esta nueva biblioteca hace parte de un convenio entre el Ministerio de Cultura y el Plan Nacional de Lectura de Bibliotecas en donde salieron beneficiadas 50 bibliotecas públicas en todo el departamento. El departamento colocó 2.500 millones y el Ministerio nos dio 2.500 millones. Esta moderna biblioteca contiene, entre otros, gran material para el emprendimiento y desarrollo personal. Este es un espacio de encuentro, es un espacio de consulta, un espacio de poder orientar los valores, los principios. Con esta biblioteca se abren nuevas puertas del conocimiento para todos los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio. Los jóvenes de Santa Bárbara tengan cómo divertirse sanamente a través de la lectura y la recreación. Desde hoy, 2.635 libros y 300 unidades de material videográfico se ponen a disposición de toda la comunidad en este municipio. Desde Santa Bárbara, informó Iván Quirá Malsate, en Teleantioquia Noticias, la región se siente. La empresa Viviendas de Antioquia logró...